Muy buen día, muchas gracias por darte cita con nosotros en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Así tenemos nuestra iniciativa de brindarte, además de compañía, muy buena información. Para que tomes buenas decisiones, para que te sientas muy bien, para que por supuesto tu familia crezca saludable, feliz. Este programa de Club de Mamás tiene la intención de brindarte información a través de los colaboradores, invitados, expertos, amigos, que nos asisten para poder de alguna manera ubicar en un mapa grande, porque así vemos a nuestra familia con mucho cariño, grandes, cuáles son las posibilidades de éxito que tenemos los papás para ser la de papás, ¿no? Las mamás para ejercer este rol de mamás que es tan intenso y que requiere tanto de nosotros en todos los sentidos y en todas nuestras áreas. Y por supuesto, nuestro fin principal, niñas y niños adelante de la fila, ¿sí? Buscando que ellos cumplan todo su potencial, que tengan las posibilidades que merecen. Hoy nada menos es el día mundial por los derechos de la infancia. Todos los días estamos hablando de derechos de infancia, si te fijas, cuando hablamos de decirles a los niños por su nombre y no seguir perpetuando aquellos sobrenombres que a veces iniciaron con cariño, pero después se vuelven también hasta motivo de bullying, acoso escolar. No es chiquita, no es la nena, ¿cómo se llama? Se llama Rosy, así le pusieron sus papás. Es un derecho tener un nombre, niñas y niños. Los iremos repasando algunos de ellos, yo estoy segura que tú los conoces muy bien. Derecho a que se alimenten, a que alguien, un adulto se haga cargo de ellos, pero no con cualquier cosa, con lo mejor de los alimentos para ellos, porque lo merecen, porque esa es la manera en la que van a lograr todo su potencial. Fíjate que el día de hoy tenemos varios temas. El principal tiene que ver justamente con la oportunidad que nos da, además, la radio, de tener aquí gente que inspira a otros, y hoy es la oportunidad de conocer y de platicar con el ingeniero Edgar Arroyo. Tal vez tú has escuchado de él, lo has visto en la televisión, algún programa de radio te lo ha llevado hasta tu casa. Vamos a platicar con él de las investigaciones que él ha tenido, del trabajo que ha desarrollado en materia de regeneración celular, de alimentos, pero sobre todo vamos a hablar de cómo se ha acercado a familias en México, gente como tú y como yo, que tienen hijos, y algunos con unas enfermedades tremendas, muy graves, y que, o en condiciones sociales, también tristes, tremendas, y cómo nos puede inspirar su trabajo y el testimonio de toda esta gente que ha logrado salir adelante, y que obviamente, estoy segura que te va a gustar mucho el programa, y que vas a poder participar conmigo, y con nuestro invitado del día de hoy. Sí, también platicaremos de las manifestaciones que se llevará a cabo en diversas ciudades del país, y del mundo, porque sé que me están escuchando por internet, en muchos lugares, estamos transmitiendo en vivo este programa desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, y les mando un saludo especialmente caluroso a nuestros amigos de Austin, en Texas, que nos sintonizan por el noventa y cinco punto uno FM, y que con mucho gusto daremos a conocer ahorita toda esta información. Bienvenido, ingeniero Edgar Arroyo, a Club de Mamás. Muchas gracias por invitarme, Claudia, es un placer estar contigo. Ya muchos años queriendo, teniendo la puerta abierta, queriendo tenerlo aquí en casa, bienvenido. Muchas gracias, es un placer para mí poder saludar a toda la gente que te escucha. Ha habido muchas mamás a lo largo de estos dieciocho años de Club de Mamás, que se han acercado con nosotros, para hablarnos, para presumirnos, para tocarnos la puerta y llamarnos la atención con respecto al trabajo, no solo suyo, sino de todo el equipo en México, que trabaja a partir de las patentes de usted. ¿Por qué no nos cuenta desde el principio? Edgar, eres mexicano, eres papá. Sí, soy papá, tengo tres hijos, de hecho irónicamente, mis hijos, bueno, mi familia vive muy cerca de Austin, ahorita que lo mencionas, vivimos en San Antonio. Ah, pues saludos para allá de una vez. Y bueno, la verdad es que soy papá y yo creo que ese es parte de un principio. Yo siempre escribí un libro hace algunos años, se llama El nombre de mi hijo, a propósito del día de hoy, y fíjate que justamente cuando lo estaba escribiendo fue como una catarsis, porque estoy seguro que todos los seres humanos, cuando sabemos que vamos a ser padres, o incluso cuando nace nuestro hijo, cuando lo escuchamos o lo sentimos, nuestra vida cambia, y cambia profundamente. El concepto es que algo sucede en la vida, y de pronto hacemos como cosas que quedamos por hecho, y por esa razón a veces nuestros hijos no se conectan tanto con nosotros, o los padres no se conectan tanto con los hijos. Hace unos días escuchaba una mamá que me decía, es que estoy muy triste porque, pues bueno, mi esposo me dejó porque tenemos un hijo enfermo, y aunque no lo creas, de pronto, Claudia, las cosas que de pronto deberían de unir, también de pronto se paran. Estaba muy triste, y bueno, yo le dije, no te preocupes, porque a diferencia de él, tú nunca vas a estar sola. Tú tienes a tu hijo, y la verdad es que es un motivo más que suficiente para poder estar, pues bueno, para poder estar bien, y luchar para que él esté bien. Ese es parte del concepto y el sentido de la vida, Claudia, y ahora que lo mencionabas, muchas personas, cuando yo llego a algún lugar, el día de hoy de hecho voy a dar una conferencia en una universidad en la tarde, y en la mañana, en el hospital civil, y casi siempre llego, y a mí me aplauden, y me dan el reconocimiento, y la verdad es que a veces, esta es una confesión aquí entre nos. Nadie lo está haciendo, ¿eh? No, aquí entre nos, no le vayan a decir a nadie. Que nadie se entere, que la verdad es que me siento a veces, pues mal, porque el trabajo es de miles de personas que hacen su mejor esfuerzo todos los días, y la verdad es que yo me llevo todo el crédito, la verdad es que me gustaría a veces dar un poco de homenaje y de crédito a todas las personas que todos los días hacen un esfuerzo de comunicación, y un esfuerzo de trabajo. Pero, ya que me comentabas, ¿de dónde viene nuestro proyecto? No sé. Pues vamos a hacerlo después de la pausa comercial. Estás escuchando al ingeniero Edgar Arroyo, hoy está aquí con nosotros, él funda un proyecto que se llama Andy, que después de seis años de investigación logra el desarrollo de fases de sintetización de péptidos, y tú dirás, ¿qué es eso? O sea, suena como muy científico, si regeneración celular no transgénica, que no invada, que se encuentren alternativas de apoyo a personas con limitados recursos económicos y muchas otras cosas. Interesante su trabajo, está aquí con nosotros. Te saludamos en este día con mucho gusto en Radio Mujer, en el sexto sentido de la radio, con tu club de mamás. Toño Orejel en controles de audio, Rosy Muñoz en la producción de este programa, César Paz en las cámaras, de la página web desde donde tú nos puedes ver en internet, que es triple W punto radio mujer punto com punto MX. Jessica, siempre atenta a tus llamadas. Me encantaría escucharte, y por supuesto, si quieres escribirnos en la sala de chat de nuestra página, también puedes de alguna manera contribuir con tu opinión. Hoy, varios temas, el principal, bueno, la presencia hoy en la cabina, en el programa del ingeniero Edgar Arroyo, investigador mexicano, empresario, nos da testimonio del trabajo, pero además también nos va a compartir algo que los papás y mamás podamos hacer en casa para nutrir mejor a nuestros hijos en todos sentidos, alimento para su cerebro, alimento para sus emociones, en particular todo este clima que deseamos construir todos los días con nuestras acciones para que nuestros hijos crezcan felices y sanos. Entiendo que desde desde su trabajo ingeniero, ahorita platicamos de que es papá, escribió un libro que tiene que ver con su hijo, y obviamente con lo que viven las familias cuando luchan con enfermedades terminales, pero en su trabajo que parece de laboratorio, nada más, donde están muchas veces aislados ustedes como científicos, y además hablar de un científico mexicano siempre es este motivo de asombro, porque creemos que solo en Europa o en otras partes del mundo es que las personas pueden dedicarse a eso. Usted no solo se dedica a ello, sino fue más allá, buscó y encontró, y ahora esta solución, de alguna manera como empresario la pone a disposición de los mexicanos. Platíquenos, esta patente, este descubrimiento, este logro, ¿de qué se trata? Mira, me gustaría mucho platicarte, Claudia, hace algunos años, cuando yo era muy joven, solía ser de las personas que creen que las cosas malas solo le suceden a otros. Yo tengo un hijo que se llama José Andrés, nació en 1995, y era un niño muy carismático, muy creativo, de hecho un día, vamos, participó en un comercial de televisión de una empresa de lácteos italiana que no le correspondía, pero el niño que le iba a filmar no se encontraba, y las personas que iban a filmarlo me pidieron a mi hijo para que lo grabara. Entonces ustedes, como cualquier padre, felices, presumidos. De hecho, yo cuando doy conferencias siempre les decía a los papás, yo tuve un hijo que antes de dos años filmó un comercial y muchos papás compraron esos productos porque muchos papás y mamás querían tener hijos guapos, inteligentes y sanos. Eso era lo que reflejaba José Andrés, mi hijo. Tristemente, José Andrés, mi hijo, en menos de cuatro meses y medio cambió su metabolismo y prácticamente perdió la vista, el habla, el movimiento y bueno, cambió literalmente su vida. ¿Qué le pasó? A él se le diagnosticó una enfermedad que se llama adrenoleucodistrofia. Su cerebro dejó de producir ciertas sustancias neurobioquímicas celebradas por dos sustancias bioquímicas que permiten que, por ejemplo, si tu cerebro quiere ver, pues bueno, tu cerebro lo manda, pero tus ojos no responden. Eso es lo que afecta. Si tu cerebro quiere mover las manos y las piernas, como era su caso, pues bueno, su cerebro lo quería hacer. Su cerebro estaba perfecto, pero sus manos y piernas simplemente no se movían. Era como una cárcel biológica. Es una enfermedad que tristemente hace 18 años ocurría un caso cada un millón o dos millones de niños que nacían. El día de hoy ocurre un caso cada menos de 40 o 36 mil niños que nacen. Eso es un tema endémico. Cuando eso ocurrió, yo soy bioquímico, mi especialidad es el área de neurología, es decir, soy neurocientífico. Y durante muchos años trabajamos en un proyecto que de hecho se denominó Proyecto Andy. Eso, ese nombre se le dio después un poco romántico, pero en realidad el concepto era ayudar a José Andrés porque en un hospital judío en Houston justamente, dijeron que José Andrés, mi hijo jamás podría vivir más de siete u ocho años. Es de hecho lo que se estimaba en calidad de vida, perdón, en estimado de vida para un niño con adrenoleucodistrofia. Ni hablar de la calidad de vida con la que viviría sus siete años. No, la calidad de vida era terrible. Estados Unidos a veces es un poco cruel en eso porque a los médicos se les exige decir todo sobre la enfermedad de los padres. Yo me acuerdo que el día que dieron el diagnóstico de José Andrés, mi hijo, y vaya que ya tenía 17 equivocados anterior a ese, dijeron José Andrés tristemente no creo que viva más de siete u ocho años y la parte más cruel es que va a tener la peor calidad de vida que cualquier ser humano se puede imaginar. Eso honestamente no me lo tenían que decir porque mi hijo antes de cumplir tres años no tenía calidad de vida. Cuando nosotros decidimos hacer un programa para ayudar a José Andrés, yo renuncié, yo he trabajado prácticamente con todas las empresas farmacéuticas en investigación para proyectos, pues bueno, importantes en los temas de nutrición clínica o de macromoléculas para la farmacéutica. Así es que un día regresé a casa cansado y un poco deprimido y dije, hablé con Sara, mi esposa, y le dije, Sara, tú eres una mujer maravillosa, tú eres además muy inteligente, ¿por qué tú no administras la empresa que teníamos que era de investigación justamente? ¿Por qué no me das permiso de dedicarme a cuidar la vida de José Andrés? Ella aceptó, para ella no fue fácil porque además ella decidió apoyarme para hacer investigación, así es que en esta industria cada tornillo vale miles de dólares. Literalmente nos decidimos de todo lo que teníamos y comenzamos a trabajar, pero jamás estuvimos solos, tuvimos por ejemplo una premio nobel de medicina que era, ella fue mi sinodal en mi tesis doctoral en Stanford, se llama Rita Levin Montalcini y tuve por ejemplo Jake Capadia que fue mi químico en jefe durante muchos años en mi laboratorio y hubieron muchas personas que al principio, bueno, tengo que reconocer que teníamos algo de recursos, pero cuando pasaron los días nos íbamos quedando sin dinero, así es que de pronto había días en que no teníamos ni para la gasolina y Claudia, eso era importante porque nuestro laboratorio estaba a 40 kilómetros de la ciudad, así es que si alguien quería ayudarnos además tenía que poner dinero. ¿Qué estaban buscando en ese laboratorio? Buscábamos cambiar un metabolismo, es decir, si el cerebro de mi hijo había cambiado su metabolismo, ¿por qué no ayudarle a que la molécula que él buscaba o que nuestro cerebro necesitaba podérsela brindar nosotros mismos? Eso se dice fácil, usualmente no lo es, voy a intentar explicarlo muy sencillo, imagínate que si nosotros somos proteína desde la punta del pelo a la punta del pie y si nosotros tomamos esas proteínas nuestro cuerpo a través de un proceso que se llama síntesis proteica, nos reinventa, eso sucede a una velocidad de 56 millones de acciones bioquímicas por segundo y aquí voy a tocar un tema subsecuente, cuando nosotros estuvimos trabajando nos llevó más o menos 8 años poder encontrar esa sustancia, de hecho irónicamente algo que no esperábamos pero se nos asignó literalmente una de las patentes más importantes en los últimos 29 años, le dimos un nombre, pero eso no era lo importante, lo importante es que cuando nosotros la suministramos a José Andrés, mi hijo, mi hijo comenzó a generar neuroflexión, es decir, empezó a conectar su cerebro, empezó a conectar su estructura muscular y comenzó a generar masa muscular y por consiguiente pues empezó a recuperar vista, movimiento y habla, este procedimiento fue muy interesante porque mi hijo fue el primer niño con adreno leucodistrofia que sobrevivió más de 8 años la enfermedad crónica, de hecho José Andrés, mi hijo hace 6 semanas fue aceptado en Stanford para pues bueno una de las universidades más importantes y espero que no me escuche pero también tengo que reconocer que no es porque sea el más inteligente, es porque José Andrés, sí, mi hijo tuvo que llevar, tiene una vida muy disciplinada, no hay un solo día que se levante antes de las 5 de la mañana a hacer ejercicio y hacer práctica. Entonces tu hijo volvió a ver. José Andrés, mi hijo recuperó vista, bueno, lo que te iba a presumir hace un momento es que fue aceptado en Stanford en lo que se conoce como early admission, lo aceptaron un año antes de que terminara su high school porque corre 400 metros planos en menos de 46 segundos. Y dice su papá que no es muy inteligente, qué barbaridad. No, el tema es ese, es encontrar que el cielo se puede abrir. O sea, recuperó toda su salud. Sí, así es. Esa que le decían los médicos que la perdería en menos de 7 años. Sí, de hecho, te comento, fue el primer niño documentado con una adreno leucodistrofia que sale del diagnóstico en la historia de este planeta. Supongo que es por eso que la gente que conoció la historia de Andrés y su historia de familia y de trabajo se acerca y dice, qué están haciendo, qué le están dando, yo quiero, mi hijo también está enfermo. Supongo que si sube de la empresa o cómo es. Claudia, no, de hecho, en realidad es más que una empresa, es un proyecto en donde hacemos muchas personas. En la actualidad, bueno, te voy a contar un poco, yo soy de Aguascalientes. Sí. Cuando yo termino este proyecto, termino obviamente quebrado. No solo, es más, cuando la gente dice que está en problemas. Con un hijo sano, pero quebrado económicamente. Yo debía 42 millones de pesos en esa época y todos mis activos estaban hipotecados. Mi situación no era nada sencilla. Tengo que reconocer que también la investigación que hicimos con José Andrés nos salvó, porque una empresa muy importante, de hecho la más importante del mundo en la actualidad, compró uno de los capítulos, de los 46 capítulos del proyecto que tenemos de la patente, se llama Protengía, de hecho es pública. Y el concepto de ese programa finalmente fue poderoso. Así es que con eso salimos de deudas y bueno, finalmente teníamos la posibilidad de comenzar a trabajar. Pero Aguascalientes, Claudia, es una ciudad muy pequeña, así es que mucha gente conocía la historia de José Andrés es mi hijo. Y no había un solo día en que no llegara un padre y decía, señor, por favor, ayúdeme, yo sé que su hijo le está yendo bien, pero ayúdeme, yo tengo otro. En esa época yo estaba en una situación realmente muy agotada, había trabajado cerca de ocho años, prácticamente todos los días y finalmente, pues bueno, sentía que ya tenía que empezar a trabajar para hacer un patrimonio para mis hijos. Así es que, pues bueno, Sara, mi esposa, un día la invitaron a un instituto de niños con cáncer. Eran doscientos ochenta y seis y eran, pues bueno, niños muy pobres. Tengo que reconocer, pues bueno, Claudia, que el ochenta y tantos por ciento eran mujeres solas, únicas por horas de casa, a veces con más de un hijo, pero uno con cáncer, sin seguridad social, sin empleo. Así es que cuando mi esposa me obligó literalmente, porque tengo que reconocer que yo no iba de muy buen agrado a esa reunión, yo decía, ¿para qué nos invitan, Sara? Nosotros no tenemos dinero, no tenemos tiempo. ¿Cómo los vamos a ayudar? ¿Qué vamos a hacer? Y lo primero que me toca ver es que cuando llego a ese instituto con doscientos ochenta y seis niños, sale un papá muy humilde, con su hijo en brazos, gritando, yo traje a mi hijo a que me ayudaran a curarlo, pero ustedes me lo quieren matar. Era un niño muy pobre, obviamente con una fortaleza inmunológica muy débil, que cuando le daban una quimio, lo mataba más la quimio que la propia enfermedad. Vamos a quedarnos aquí. Mucho que platicar con el ingeniero Edgar Arroyo, que por cierto, va a dar una conferencia gratuita por la tarde, aquí en la ciudad de Guadalajara. Te cuento después de la pausa comercial, quédate con nosotros. Son las diez con treinta y cuatro minutos, gracias por continuar con nosotros. Bien, estamos hablando de historias fuertes en las familias, de alternativas de esperanza, de personas y productos que están trabajando, este, investigaciones. Hoy, hoy, estoy segura que vamos a aprender mucho más. Nos queda la mitad del programa platicar con el ingeniero Edgar Arroyo, que además es, este, doctor en bioquímica, ahorita platicará con nosotros cómo es que descubre esta proteína, cómo es que llega a información de enfermedades crónico degenerativas y, obviamente, la alternativa, la, una posible solución, y también, obviamente, de cómo cambia nuestro, de alguna manera, la, la posibilidad que tenemos todos de nuestra salud en nuestras manos, de hacer ejercicio, como lo escuchas siempre en los programas de Radio Mujer, de nutrirte bien, como lo escuchas en nuestros programas, de verdaderamente hacer un compromiso contigo, con tu salud, con tu familia, y que a veces no tiene que costarte nada, no, no nos viene a vender nada, ni, ni tenemos la intención de decirte hoy cómo, este, hacerlo, simplemente escuchar información que va más allá de, de lo que a veces tenemos accesible, en los laboratorios, en esta investigación, de la que luego no sabemos nada, es en donde están encontrando, dónde está el asunto, por ejemplo, del cáncer, que tanto nos preguntamos, ahorita seguiremos platicando con el ingeniero, yo te quiero invitar el día de hoy, a que estés muy atenta, este, sabes que se están preparando manifestaciones en solidaridad con los padres y familiares de los muchachos, estudiantes, normalistas, de la normal de ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que obviamente, tú ya escuchaste, o ya viste, se van a realizar en varios sitios del mundo, si me estás escuchando, por ejemplo, en California, a lo largo y ancho de California, que ya sabes, viven más de once millones de mexicanos, habrá movilizaciones, ahora, son expresiones solidarias en el mundo, para con los que vivimos hoy en México, pero en particular, para con estas familias que están buscando a sus estudiantes desaparecidos, y que en su protesta, desde hace más de cincuenta días, que no aparecen, y con toda la información que tú has escuchado y visto, ellos están, de entrada esta semana, con tres caravanas en la nación, buscando esa solidaridad con todos los mexicanos, que claro, que la han despertado y que muchos, les han acompañado y se han manifestado solidarios con ellos, pero además, bueno, aprovechando su descontento, su enojo, su rabia, por muchas otras situaciones del país, simplemente la impunidad, ¿no? Este, la corrupción, las mentiras, en fin, todo esto que ahorita podríamos hacer un programa entero de ello, pero que no lo vamos a hacer, solo quiero aprovechar para decirte, si tú eres de las personas que quieran asistir a estas marchas, se está convocando a que sean unas marchas pacíficas, ¿sí? Es un derecho manifestarse, salir a las calles, que son nuestras además, caminar por ellas, en, quizá estés en un lugar, en una ciudad donde no estén estudiantes de esta normal rural, Raúl Isidro Burgos, o familiares de ellos, quizá te encuentres con gente que ha organizado la marcha, que ha organizado esta manifestación, y que son de otras ONGs, de otras organizaciones no gubernamentales, y que te irán marcando, pues, hacia dónde es a donde se va a dirigir, la manera en la que obviamente se participa es en paz, ¿no? Estás simplemente ejerciendo tu derecho, en este caso, de salir a la calle. Sí, se canta, se grita, hay quienes llevan animales, hay quienes son acompañados de sus amigos, o sus mascotas, si vas a llevar niños, recuerda solamente que es un, son, digamos que eventos multitudinarios en donde va muchísima gente, y en donde pues están los riesgos de que, de que se extravíen, sobre todo los menores, llévales una identificación, ponte de acuerdo con la gente con la que vas a ir, de en dónde se van a ver, por si de repente volteas y ya, ya no, tú ya no sabes dónde estás, ¿no? Tú eres la que te perdiste ahí del contingente. Si alguien realiza un hecho violento, ¿sí? Si se manifiesta violentamente con lo que por supuesto tú no estás de acuerdo, de entrada, aléjate de ahí, ¿sí? Se está indicando que incluso se siente la gente que va caminando, se siente inmediatamente cuando vean a alguien que está o queriendo romper algo, o aventar algo, o simplemente manifestarse violentamente. Entonces, bueno, hay que estar, por supuesto, en comunicación con la gente que tenemos a nuestro alrededor, y definitivamente el tema es estar vigilantes, porque somos ciudadanos, vamos a estar vigilantes. En la Ciudad de México, bueno, va a estar bastante, bastante gente, desde tres puntos van a llegar como destino al Zócalo Capitalino, movilizaciones durante todo el día, y definitivamente, bueno, ahí está el hecho de no tener miedo. En una manifestación pacífica vas a, si es caminar, si es salir a tu calle, vas a mostrar quizá solidaridad. El día de hoy, bueno, tú sabes, porque se tuvo un puente este fin de semana, es el 104 aniversario de la Revolución Mexicana, y es una fecha que simbra a México, el día de hoy, jueves 20 de noviembre. Seguiremos platicando de esto, y en redes sociales estaremos, por supuesto, brindándote toda la información. Estás en Radio Mujer, en el Club de Mamás, y hoy, en la tarde, aquí en la ciudad de Guadalajara, además de que a las seis de la tarde se concentrará en el Parque Rojo, este, es, este, pues, de alguna manera, esta salida a la marcha. También vamos a tener una conferencia interesante en la ciudad, que es seis treinta de la tarde, nutrición celular, alimentación del siglo veintiuno. El expositor es precisamente Edgar Arroyo González, que hoy nos visita aquí en el programa, y que le quiero pedir que nos dé un poco más de información sobre su trabajo, sobre las proteínas que ha descubierto, sobre la salud, y qué nos está pasando en las familias mexicanas, a las niñas y niños que se están enfermando. Nos estamos autodestruyendo. Voy a intentar explicar un poco, y esto es un concepto muy importante, sobre todo para las mamás, porque aunque no es a su absoluta responsabilidad, el medio social finalmente se los otorga, simplemente porque la mamá a veces ahora tiene que ser proveedora, y tiene que ser la responsable de la salud de todos en casa, y tiene que ser la todóloga de casa. Y lo comento porque el concepto de nutrición es más poderoso de lo que muchas personas se imaginan. El ser humano hace pelo, piel, memoria, inteligencia, contesta cuánto es dos más dos, todo por nutrientes, no por lo que trae simplemente de ingesta, o no sólo por lo que come. Y además es responsable de si hay algún carcinogénico, sacarlo, selló un virus, también tener fortaleza propia, generando anticuerpos para eliminarlos. Así es que comento todo esto, Claudia, porque usualmente las personas creemos que cuando tomamos algo y lo ponemos en nuestro estómago como comida convencional, creemos que eso es suficiente, y no lo es. No sé si a ti te tocó la historia aquella de, niña, no te levantas de la mesa hasta que te acabas la sopa, y ahí podían pasar dos horas, y la abuelita o la mamá no se levantaban hasta que te la comías. Bueno, a pesar de eso, nosotros tenemos muchas deficiencias cuando estamos como adultos, porque cambiamos y empezamos a comer muchas cosas muy procesadas. En el caso, por ejemplo, de nuestros hijos, ellos están peor, porque ellos, pues ahora la abuelita trabaja, la mamá también, de esa manera, ahora quien ha enseñado a comer a nuestros hijos, pues bueno, es la televisión y lo hizo muy mal. En otras palabras, el concepto es empezar a reeducar, que los nutrientes realmente importan. Voy a intentar explicarte. Cuando un niño está en la escuela y la maestra le pregunta cuánto es dos más dos, requiere una sustancia neurobioquímica que se deriva de una proteína que se llama prolina y cisteína. Cuando esa sustancia la tiene el niño, contesta cuánto es dos más dos perfectamente, pero además genera neuroflexión en su cerebro para, no nada más el cuánto es más dos, sino para ser selectivo, ser más cognitivo, y además crece, se pone guapo, se pone guapa y finalmente tiene una vida saludable. Y hablamos de nutrientes, porque el ser humano desde la punta del pelo a la punta del pie, somos nutrientes, somos proteínas de hecho, a una velocidad como te mencionaba de 56 millones de acciones bioquímicas por segundo, es la forma en la que el ser humano se reinventa o se destruye. Y te comento toda esta letanía, porque justamente en el programa que nosotros emprendimos comenzando a ayudar a niños con cáncer, fue lo que aplicamos, era lo que teníamos como experiencia en José Andrés, mi hijo, lo aplicamos y creo que tenemos uno de los protocolos más poderosos que existen en el mundo. Hablamos mucho de niños, pero en realidad incluso nuestro proyecto ya rompió la barrera de niños y ahora vamos con jóvenes mayores de 65 años y vamos con los que están en medio, incluso con los que todavía no nacen. Y hemos encontrado respuestas increíbles, pero por ejemplo me gustaría dar datos que son muy crueles para nuestro país. Tú sabes por ejemplo Claudia que en México es el país donde más niños con leucemia mueren de todo el mundo. Lo acabo de saber, cáncer infantil en México, arriba, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque nuestros hábitos de vida quizá nos están destruyendo. La leucemia, especialmente la linfoblástica que es la que más tenemos, no se da porque los niños no necesariamente no coman, es porque simplemente no comen lo que es correcto, de hecho porque comen muchas cosas incorrectas, muchas sustancias que cuando se intentan metabolizar finalmente destruyen el plasma de nuestros hijos y eso las destruye, eso es lo que genera finalmente esa patología. Regresamos después de esta pausa con más. También estamos en Facebook, dale like a Club de Mamás. Y si se une a lo que mencionaba justamente el doctor, el ingeniero Edgar Arroyo que está con nosotros hoy y que los niños y niñas saben que quieren, muchas veces no lo tienen, quieren estar sanos, quieren crecer, quieren estar guapos y nos explicaba qué podemos hacer todos por lograr una salud óptima, porque en el laboratorio se dieron cuenta de qué estamos hechos y qué necesitamos. ¿Qué estamos hechos? Bueno, te mencionaba, el ser humano es ortomolecular, ¿qué significa? Que necesita moléculas de nutrientes y con eso pues puedes tener todo. Nosotros basamos mucho el concepto de nuestro trabajo en enfermedad y tristemente tengo que reconocer que aunque fue muy buen trabajo, la parte triste es que teníamos que comenzar a hacer un camino diferente. Para que te des una idea, Claudia, nosotros comenzamos con 286 niños con cáncer, cerramos los ojos y en menos de tres meses teníamos casi 5 mil en nuestro programa de asistencia. Así es que si cerramos los ojos de nuevo un poco más, vamos a abrirlos y vamos a tener 5 millones en este país. Así es que la solución está a empezar a hacer algo al respecto con nuestros hijos. Nuestros hijos no son tontos, cuando nosotros, nosotros tenemos un laboratorio precioso en Aguascalientes, son 76 mil metros cuadrados y todos los días vienen niños de primaria, de kinder, de muchos lugares a conocer uno de los laboratorios de biotecnología de puertas abiertas más importante del mundo y cuando ellos entran se emocionan mucho. Las personas que están ahí conocen perfectamente cómo hablarles a los niños y cuando les dicen que si ellos quieren ser guapos, inteligentes y sanos, tienen que cuidarse y tienen que comer sano, tienen que comer vivo, tienen que comer pues bueno saludable y si un día quieren chiquearse con algo que lo hagan y lo disfruten mucho, pero que no lo hagan todos los días con cosas que no son saludables. Los niños cuando salen de la, vamos de la planta y van sus papás a recogerlos, a mí me ha tocado escucharlos, se los juro que de pronto los niños dicen papi, papi por favor deja ese cigarrillo, eso no es facilitador para ti, eso no es bueno para ti y sabes que papi ya sé cómo puedo ser alto, guapo, inteligente y sabes pues bueno creo que los niños pueden tomar esos hábitos. Los niños a veces pierden esos hábitos porque pues bueno los papás como somos proveedores y perdemos el concepto de que además tenemos que cuidar a nuestros hijos simplemente pues bueno cambiamos sus hábitos de vida y eso pues esencialmente es parte de lo que los destruye. Ingeniero, pero es que no creemos que realmente comer comida poco saludable, fumar, tomar o simplemente descuidarnos porque lo hacemos por el estrés o en aras de lo que quieras, no creemos que eso nos lleve a la enfermedad, solo cuando alguien presenta una enfermedad y por supuesto alguien de mi familia, ¿no? Claro. Es cuando dices, pero ¿por qué se enfermó? Si es tan joven, estamos con diabetes, estamos con cáncer, estamos con una serie de enfermedades crónico degenerativas que están apareciendo mucho antes de lo que antes aparecía y además mucho más. ¿Por qué? Por justamente eso, porque creemos o porque no entendemos cuál es el formato de trabajo de nuestro cuerpo. Mira, lo voy a decir científicamente, bueno ni tan científico, más bien antropométricamente. La primera dama de los Estados Unidos hace cuatro años hizo un anuncio impactante, dijo, si seguimos en los hábitos de vida que llevamos en la actualidad, la historia de nuestra nación cambia. Ahora los hijos no van a ver morir a los padres, los padres comenzarán a ver morir a sus hijos y entonces la nación cambió y en las escuelas comenzaron a poner Healthy Science y hasta en la Casa Blanca hicieron hasta un invernadero y se pusieron a hacer ejercicio. Eso fue en Estados Unidos porque son los más enfermos del planeta. Pero irónicamente nuestro país, que es el segundo país más enfermo del mundo y obviamente un país muy pobre, nosotros todavía estamos discutiendo si necesitamos gaseosas grandes o gaseosas chiquitas. La verdad es que el concepto es que nos vamos a convertir en el país más enfermo del mundo debido a los hábitos de vida que llevamos. Para concluirte, me gustaría decirte esto. Hace 50 años, 49 años cuando yo nací, en el pueblito donde yo nací había 20 mil habitantes, había un niño autista. Más o menos unos 49 años después de cada menos de 100 niños que nacen, hay un niño autista en este país. ¿Qué hemos hecho tan diferente, Claudia, en 50 o menos de 50 años para tener de 20 mil niños, un niño autista, a menos de 100 niños, un niño autista? Y créeme, esa patología es sólo una de 27 mil que están registradas. Entonces, si la gente cree que la nutrición o la alimentación es importante, pues definitivamente tiene que empezar a interesarse porque algo, vamos, facturas no agradables van a empezar a ocurrir. Pues ahí está la invitación, quienes nos escuchan pueden encontrar información del ingeniero Edgar Arroyo, pues en internet, en la página, en las páginas web que tiene, de las empresas, de las familias que se han unido con él en la investigación y en la promoción de la nutrición para niñas, niños y adultos. Y el día de hoy, a las 6.30 de la tarde, en el auditorio de la UTEJ, que está en Avenida Américas 425, entrada gratuita en la colonia La Ladrón de Guevara, estará en la conferencia Nutrición Celular Alimentación del Siglo XXI. Muchas gracias por su presencia, Ingeniero. Gracias a ti, Claudia. Y bueno, a nuestros amigos de Austin preguntaban, sí, también por supuesto podrán encontrar información en internet de las manifestaciones y en este caso, bueno, pues estaremos en contacto con ustedes, también contigo. Gracias.